Es una actividad realmente reconfortante ver cómo la sociedad se organiza en momentos de dificultad, de complejidad y cómo el poder local, a través de Juan José Mussi y el Intendente Berazategui, se concretan acciones que dan soluciones a los vecinos. En este sentido y siguiendo lo que nos propusiera el Presidente Alberto Fernández, los ministerios nacionales articulamos con el poder local y con las organizaciones sociales de forma tal de hacer que básicamente el alimento llegue de manera accesible a las familias. Y aquí tenemos una muestra de ello con valores realmente interesantes en el caso de la carne, que se ajustan exactamente a lo que ha sido el acuerdo de nuestro ministerio con los grandes frigoríficos. Aquí eso se da todos los días en distintos lugares de la ciudad. Lo mismo que con frutas y verduras, donde se ha alcanzado un acuerdo para que la oferta de las verduras tenga los mismos valores que el mercado central. Y esto, en definitiva, termina siendo una reducción en el costo de los alimentos para las familias de aquí de Berazategui. Estamos trabajando muy bien con Luis Basterra. Articulamos mucho con lo que tiene que ver con ProHuerta y la tarea con el INTA. ProHuerta para nosotros es un modelo histórico de desarrollo. Parte del financiamiento sale de nuestro ministerio, que tiene que ver con las semillas, que tiene que ver con la producción en pequeña escala, con las huertas comunitarias y dar un salto en calidad de producción. Y también queremos hacer esto en conjunto. Muchas de las ferias, muchos de los espacios de comercialización que tenemos nosotros, se pueden hacer junto con la agricultura. Bueno, en este momento, dos ministros juntos del Gobierno Nacional, para nosotros es muy importante. Y es más importante todavía el por qué están aquí en este momento en algo que preocupa mucho a la ciudadanía, que son los precios. Entonces, esto es fundamental. Hemos visto carne que bajó de precio, pan que bajó de precio, verduras, frutas, todo aquello que hace la canasta familiar cotidiana. Así que, fundamental, muy importante la visita y muy importante el por qué de la visita.